Venimos de El Salvador y podemos salvar México en el Bata. Nos ha tocado muy duro con los malandros. Y con la ayuda de Dios estamos aquí. Guatemala se cruza bien, pero el problema es México. Si uno no viene, dice que es reportado con alguien, lo bajan y lo secuestran. Nos robaron el dinero. La policía no paraba, no pedía el dinero. Ayer se robaron los últimos $100 que traíamos. La misma policía. Los señores nos encontraron y nos dijeron de dormir con el tracillo. Y nos compraron comida para las niñas, que es la que llevamos aquí. Dos veces cruzamos el río y cuando estuvimos al otro lado, nos sacaron a punta de pistola. Me prende desde atrás y a mi esposo. Nos lastimaron. A mi niña. Mi niña viene enferma, con fiebre. Desde que entramos a primera vez aquí en México, mi niña ha estado con fiebre. Y que no, ellos nos pasen por lo mismo que nosotros hemos pasado. Y que estudien y sean profesionales y que nos pasen lo mismo que nosotros hemos pasado. Porque son unas niñas pequeñas y para su corta edad, digamos, que han sufrido. Y nosotros fuimos de nuestro país porque la economía no está muy bien. Yo trabajaba duro y mi esposo también, pero a veces comíamos y a veces no. Yo soy de Honduras, vengo de Honduras, tengo 45 años. El motivo de este viaje fue decisión mía para salir adelante y cuestión del país también que nos encontramos. La delincuencia y todo y falta de empleos. Ese recorrido fue un poco difícil porque caminamos mucho y cuestiones de arriesgando los que nos hagamos, ¿entiendes? Los que tal vez están haciendo cosas indícitas. Decidimos porque para lograr el objetivo de lograr llegar acá, ¿entiendes? Y para mejorar de mí mismo y la familia y todo. Porque en Honduras está bien difícil. Soy hondureño y tengo 32 años. ¿Y cómo fue ese viaje para usted? Bueno, es difícil cruzar estos países así, ilegal, pero al final uno lo hace por la familia y porque en nuestro país no nos dan las oportunidades realmente como para salir adelante. Este día tocó llegar acá, después que tuvimos ese recorrido, como le dijo mi compañero. A veces caminando hasta varios días y a veces había gente de buen corazón que nos daba jalones. Pues primeramente yo le doy gracias a Dios y que sea la voluntad de Dios, que Dios sea lo que va a hacer con nosotros en este lugar. Aquí pues venimos con todas las ganas de, primeramente, de trabajar y pues de poner nuestro granito de arena en este país también, ¿verdad? Para ayudar a los no nuestros. Por medio de eso creo que podemos ayudar a los nuestros. ¿Usted sabía los riesgos que se vivió? Créanme que sí, lo vivimos. Lo sabía. Inclusive pues, tuvimos inclusive a veces que correr, muchas veces porque nos quisieron asaltar en el camino. La verdad, corrimos y... Pero ahí vamos, como le digo, gracias a Dios, Él nos trajo a este lugar.